La lectura del libro de Jeremías y de Lamentaciones también está llena de promesas. Si pudiéramos darle un título a las promesas englobadas en estos dos libros, podríamos decirle Dios restaurará. Sí, Jeremías es un profeta quizás de los más duros que habla en contra del pecado, que le habla a reyes como Sedequías que hicieron lo malo. El mensaje es muy duro contra el gobierno, pero al final de cuentas como todo profeta que habla de parte de Dios, trae un mensaje de restauración. Y la restauración tú te vas a dar cuenta que se va dando en muchas áreas, de maneras diferentes, bajo múltiples facetas, y eso nos anima. Así que como en todos estos libros, yo te quiero sugerir que tú nos escribas las promesas que vienen para ti, te dice, las promesas que Dios tiene para ti, que las compartas con nosotros, y de esa manera podemos enriquecer todos nuestra lectura. Así que disfruta Jeremías y las promesas de Dios para ti a través de Jeremías. Dios te bendiga.